El Líbano está a punto de liderar un ranking en el que ningún país quisiera estar, el de los más endeudados del mundo. El gobierno reconoció que no tiene suficientes divisas para pagar 1.200 millones de dólares que se vencen el lunes 9 de marzo. Nuestras reservas de divisas han alcanzado un nivel crítico y peligroso, lo que empujó a la República Libanesa a suspender el pago de la deuda de eurobonos el 9 de marzo, debido a la urgencia de utilizar esa cantidad para garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos libaneses. El Producto Interno Bruto del Líbano es de aproximadamente 56 mil millones de dólares y lo que les debe a sus acreedores suma cerca de 90 mil millones, es decir, sus deudas son un 60% más grandes que su economía. Tras reunirse con banqueros, el gobierno les pidió renegociar esas obligaciones a cambio de impulsar una serie de reformas. Nos hemos enfocado en la aprobación e implementación de un plan integral basado en reformas financieras, administrativas y bancarias. Pero la tarea no será sencilla. La muy herida confianza de los inversionistas se resintió aún más después de las protestas masivas que iniciaron en octubre contra la corrupción y el mal gobierno. Desde entonces la moneda local se ha desplomado en un 40% y los bancos cada vez son más estrictos con los ahorradores que quieren su dinero en dólares. El impago de la deuda significaría un menor acceso al crédito en el futuro y podría asumir más en la crisis al país de 6 millones de habitantes, en el que 4 de cada 10 son pobres, según el Banco Mundial.